¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 Para que se escuche Sí señor, seguimos de canciones para usted Vamos con esto especial, con cariño Que se titula Amigo de parte de toda su familia Y vamos con esto hermoso Que dice así Tú eres mi hermano del alma Realmente un amigo Que en todo camino y por nada Estás siempre conmigo Y aunque eres un hombre Aún tienes alma divina Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres como un gran amigo Sin sacar el aplauso bonito para el que se escuche Seguimos con más canciones Vamos con algo de parte de sus hijos, con cariño Eso se titula Mi viejo para usted Y vamos con esto hermoso Que dice así Samuel Samuel Es un buen tipo muy viejo Que anda solo ahí esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Dios me brindó desde los negros Pero somos tan distintos Y es que me creció por el siglo Contra un día y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi cuerpo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y la edad se le dio encima Sin carnaval, mi compasa Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Y yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Mi Dios Soy tu sangre, mi viejo Soy tu sangre, mi viejo ¿Alguien de la familia, por favor? ¿Quién la vamos a sacar a bailar? 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 Cha, 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 cha! Legrae con los señores con gusto Este dios de placer adicioso He gustándole fuerte gustoso Y tranquilo a tu fiel corazon Ay, que me viva feliz en el mundo Sin que nadie perturbe vente Le pondremos su lado en él al frente Juntan a huir y las perras del mar Y arriba, arriba, arriba las banditas Chau, 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 chau Solamente un recuerdo que ha dado De la incuncia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y guión Ese aplauso bonito, sí señor Bueno señor César, ahora queremos escuchar sus palabras para toda mi familia Como lo habíamos planeado todas las semanas ¿Sí o qué? Bueno, qué decir Gracias De corazón Totalmente inesperado No, no esperaba eso Muchas gracias al grupo Y no Bendiciones Enteramente agradecido por su cariño Su compañía Su amistad Su lealtad Su tenacidad Que fuimos levantados con mucha tenacidad No nos han regalado nada ¿No? Entonces Gracias de verdad de todo corazón A mis hermanos A mis amigos A mis compañeros Por Por todo Yo sé que Tengo El respaldo de ustedes Incondicional Y Eso me Me llena el alma Muchas gracias Hermanitos Hermanitas Hijitos Y El grupo Muchas gracias ¡Sí señor! ¡Sí señor! Vamos entonces con el rey Vamos a comprasar entonces Para el público Para esta canción Que se haga cumplea La compañera Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y llorar Y llorar Y llorar Verás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras la haré No tengo trozos y rejas Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Hace aplauso ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo Después me dijo ¡Dios, Cielo, Salud! ¡Dios, Cielo, Salud! ¡Dios! ¡Dios, Cielo, Salud! ¡Dios, Cielo, Salud! Chabela, Chabela, es el hombre que yo llevo. Bueno, a continuación, vamos con el zapatón mexicano, así que presten atención, sobre todo las mujeres, a esto que dice, maniachi, jugan y negro, y las palmas, pa, pa, pa. Y en mis días, en mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños estoy contigo y te digo, hey, hey, uy, chabela. Oh, Chabela, 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 es el hombre que yo llevo. Bueno, no me van a acompañar con el maniachi, voy a ver algunas mujeres presentes, venga por acá. Vas a elegir a un maniachi de la cintura por detrás, mira, está el trompeta, coja de la cintura por detrás. Venga, el cumpleaños se va a hacer con la trompetista, la va a coger a ella de la cintura por detrás. ¿Listo? A ver, ¿quién más? Venga por acá, por favor. Tú te vas a hacer con él de la cintura por detrás, tú te vas a hacer con él de la cintura por detrás. Mira, coja lo acá de la cintura por detrás. Excelente. Todavía me faltan dos, a ver, venga, venga, por favor, venga. Venga que ninguno muerde, ¿listo? Te vas a hacer con él de la cintura por detrás, excelente. A ver, ¿quién más? Venga, por favor, venga, por favor. Sí. Ven, me acompañas. Yo vengo que acompañe con el maniachi. Sí, señores. La cintura por detrás, a ver. Yo quería ser acá también en el centro. Y comenzamos en la cuarta de cuatro y arriba las velitas. Cha, 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 cha. Un, dos, tres, cuello, bailar. Cerrucho, jueguen, llenarucha. Esa, 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 esa. Eh, 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 eh. Ya empezó la fiesta, esta noche va a beber. Es que no me sé nada, que esta noche dice. Cerrucho, cerrucho, cerrucho que la voy a dar. Cerrucho, cerrucho, cerrucho que yo soy el clacla, 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 clacla. Yo soy súper pintero. Yo soy súper pintero. Excelente, bueno. Ahora las damas se van a hacer del ladito, del ladito de cada mariachi. Vamos a intentar a continuación hacer el zapateo mexicano que acaban de ver. Y dice, mariachi, yo ni le colombie las palmas. Igualito, sí, señor. Y ahora vamos con el baile del perrito, no hemos terminado. Mariachi, juvenil, le colombie las palmas. El baile del perro. Quiero baile de lado. Quiero baile de abajo. Quiero baile de abajo. El baile del perro. Quiero baile de abajo. Quiero baile de abajo. Quiero baile de abajo. Y en mis días y en mis noches que me duermo, me despierto y en mis sueños de contento. Y en mis días y en mis noches. Y en mis noches que me duermo, me despierto y en mis sueños de contento y te digo, je, je. Uy, a ver cómo dice. Ay, a ver el perrito fuerte. Ay. Ay. Chávez. El aplauso bonito para ustedes, sí, señor. Ay, amor. El aplauso para ellos, escuche para ustedes también, excelente. Bueno, seguimos de sorpresas. A continuación, señor César, quiero hacerle entrega de este pequeño detalle con cariño. De parte de nosotros, el María Chihuahua de Colombia, de su familia, de manera especial de sus hermanos. Y bueno, quiero preguntarle, ¿qué última canción desea escuchar? ¿Alguna otra que quiera escuchar? Por allí tenemos el ausente, el camino de la vida, Mátalas, es la mujer. ¿Alguna otra que quieran escuchar? ¿Alguna de amor? Te lo pido, por favor. Si quieres, la venia bendita. La venia bendita. Bueno, vamos a complacer el cumpleañero con esta canción, con cariño. Y vamos con esto hermoso que se titula La venia bendita. Inicia así. Ay, ay, ay. Ay, ay. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. No sueltan sangre en las olvinas para aguantar lo que sentimos. Y más sueños en la tierra para lograr anteriores. ¿Dónde enterrar tanta muerte? Que es lo que gritando hoy vivimos. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Mientras que te digan Por el ronso de guillo Eso que bonito El aplauso, el aplauso Para ustedes salen de ahí Besame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la ver y la bendita Del poder al ronso divino El aplauso, el aplauso Para todas estas hermosas familias Y señor, de esta manera nos despedimos Señor César, que Dios lo bendiga Y a todos que tengan un próspero año nuevo Gracias, buenas noches